El nuevo Cupra R es el modelo más potente, dinámico y exclusivo jamás construido por Seat. Inspirado en el Cupra normal, es un vehículo perfecto para el uso diario, pero un poco más extremo, algo que se siente al conducirlo. Es nuestro modelo más rápido y deportivo. Se trata de una edición especial limitada a 799 unidades. Está fabricado por las mismas personas y el mismo equipo que construye nuestros coches de carreras. Una sólida experiencia en el mundo del automovilismo que se traduce en su extraordinaria aerodinámica y en otros detalles que se perciben al conducirlo. Hemos preparado una ruta especial para que disfrutéis al máximo vuestra experiencia. Y, por supuesto, todo nuestro equipo de Seat está disponible para responder a vuestras preguntas y otras consultas que podáis tener. Una vez más, sed bienvenidos, divertíos con el coche y disfrutad. Seat da un paso más en términos de refinamiento, distinción y exclusividad con el nuevo León Cupra R. Esta edición limitada viene ahora con un motor de 310 caballos con caja de cambios manual que ofrece un comportamiento más deportivo y emocionante. Los soportes del motor y la caja de cambios son más resistentes. Hay un nuevo sistema de escape y los frenos Brembo de serie garantizan un frenado más seguro y eficiente. Las vías delantera y trasera son más anchas y se han añadido nuevos montantes de suspensión para aumentar la caída negativa en 2 grados, mejorando así la estabilidad y velocidad en curva. El nuevo León Cupra R dispone además de su propio software de amortiguación controlada electrónicamente, conocido como control de chasis adaptativo, DCC, diferencial autoblocante VAC de tipo Haldex y una versión DSGT doble embrague disponible también con el motor de 300 caballos. Entre los cambios de la carrocería más notables destacan detalles en color cobre, como los retrovisores exteriores exclusivos, las poderosas entradas de aire y las llamativas llantas de aleación de 19 pulgadas. Los logotipos también son de color cobre y adquiere muchos detalles de acabado en fibra de carbono, existiendo la posibilidad de elegir la carrocería en color gris mate. Las piezas aerodinámicas de fibra de carbono mejoran la carga aerodinámica en más del 12%. En el interior, los asientos de tipo bucket presentan costuras en color cobre, al igual que en el volante y la palanca de cambios, ambos tapizados en alcántara. Los paneles de puertas con acabado de fibra de carbono y la placa numerada en la consola central nos recuerdan que se trata de una edición limitada. El nuevo SEAT Leon Cupra R es más competitivo, más deportivo y una sensación única al volante. ¿Listos para la experiencia?